Hola, ¿qué tal? Yo soy Miki, el CEO de Jovanix LLC. Para decirles algo muy importante, compra una sola unidad, un solo frasco, uno solo, y yo te voy a enviar dos. Mi compromiso es enviarte dos. Aquí desde South Beach, Florida, a dos cuadras de la playa donde vivo. Yo sé por qué te lo digo, es el mejor producto, el único producto que ha salido en el mercado. No existe, no tengo competencia, no existe en el mercado, a nivel mundial, y somos de la Florida. Vamos que te envío dos. Llámame por teléfono, te estoy dejando mi teléfono, o envíame un mensaje de texto. Los dejo acá, vamos que envíamelo.